Ya estamos de regreso en Con el Consumidor Joven y a continuación, como les decía al inicio del programa, estaré recibiendo a un representante de Hábitat Dominicana que estará hablándonos acerca de un proyecto bellísimo que están realizando aquí en el país. Pero antes, yo quiero decirle a ustedes que como dice el refrán, el buen hijo a su casa vuelve. Y esta persona que yo voy a recibir a continuación, a ustedes se les hará muy familiar su rostro y es porque estuvo con nosotros durante un buen tiempo aquí justamente en Con el Consumidor y en Con el Consumidor Joven. Le estoy hablando del señor Plinio Martínez, que está hoy aquí conmigo en el programa Erma, mi querido Erma. Yo sé que la gente se acordará, quienes veían el programa desde ese entonces, se acordará del dúo dinámico de los Erma. Y bueno, qué bueno recibirte Plinio en esta ocasión como representante de Hábitat para hablarnos acerca del proyecto. Cuéntanos. Gracias, Erma. Y bueno, pues gracias también a toda la audiencia de Con el Consumidor Joven que está ahí para compartir contigo cada viernes. Y ahora pues vengo a darte informaciones de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, que es una organización sin fines de lucro que busca incidir en el tema de la vivienda para familias de escasos ingresos. Tengo entendido que ustedes aprovecharon la coyuntura de que noviembre es el mes de la familia y por ahí justamente partieron para hacer esta actividad tan linda para que muchas familias dominicanas tengan una vivienda digna y propia. Cuéntanos cómo se hizo el enlace y qué quisieron ustedes trabajar como intención en este proyecto. Así es, partiendo de la premisa de que cada persona merece un lugar digno para vivir. Hábitat para la Humanidad República Dominicana reafirma su compromiso con las familias dominicanas de construir viviendas dignas que le permitan pues construir un mejor futuro. Una vivienda digna le permite a la familia construir fuerza, estabilidad y autosuficiencia y de esa forma pues cuidar temas de salud, temas de educación y por supuesto darle tanto a ellos como a sus hijos un lugar donde puedan dormir seguros, donde puedan tener una mejor alimentación. Hay que destacar que la vivienda está muy relacionada con factores como la salud, factores como la educación y por eso estamos como reafirmando este compromiso de que una vivienda digna te permite a ti construir un mejor futuro para ti y para tu familia. Claro que sí, me gusta que lo hayas recalcado porque justamente cuando pensamos en hacerle una vivienda a una familia que lo necesita mucha gente se queda simplemente en el techo, es justamente para darle un techo para que vivan más cómodos pero como bien tú resaltas, eso influye muchísimo en la calidad de vida de la gente y por lo tanto en su salud en las ganas que tengan ellos de seguir echando adelante, estando viviendo bajo condiciones mejores a las que tenían anteriormente. Ahí en pantalla estamos viendo imágenes, esos son trabajos que ustedes ya han realizado. Sí, familias hervidas. Familias hervidas, ese es el concepto. Cuéntanos en algunos lugares de los que ya ha estado Hábitat realizando estas actividades y cómo seleccionan esas familias también, sería importante saber. Claro que sí, actualmente tenemos proyectos en Samaná, en San Juan, en Jain, en Los Alcarrizos, en el Gran Santo Domingo. Próximamente estaremos yendo a Valle Ibe, también estamos en Azoa. Bueno, hay una gran cantidad de provincias donde estamos incidiendo ahora mismo y con la pregunta de cómo seleccionamos a la familia, esto está muy atado, muy a la mano con la comunidad. Se hacen comités comunitarios y se identifican cuáles son las necesidades y cuáles familias son las que tienen como mayor urgencia para resolver un tema de vivienda. Entonces, partiendo de ahí, vamos, evaluamos a las familias. Nosotros tenemos varios proyectos, uno de ellos es el servicio de acceso a microfinanciamiento donde familias que cuentan de uno a cinco salarios pueden acceder a un microcrédito para la construcción de una vivienda. Excelente. También tenemos programa de subsidio donde personas que no tienen ninguna forma de tener ingresos, nosotros entonces con proyectos aliados le construimos su vivienda, su casa, sin da ni uno, como decimos aquí los dominicanos. ¡Qué bien! ¡Qué chévere! Me gusta muchísimo esa forma que tienen ustedes porque justamente hay familias que son de bajos ingresos pero sí tienen una manera de poder ayudar. Entonces, esa manera que ustedes le dan a ellos a que cooperen con su propia vivienda, además de ayudarlos a valorarla muchísimo más, también es una ayuda para otras familias que no tienen absolutamente nada para entonces aportar en la construcción de su vivienda. ¡Qué bien! Y que me parece súper interesante y chévere la manera en la que organizan el proyecto y la selección de familias. ¿Ustedes tienen una meta establecida de cuántas casas quieren construir o cómo se manejan en esa parte? Bueno, por el momento ya tenemos a la fecha aproximadamente 26 mil soluciones habitacionales y un aproximado de 135 mil familias o dominicanos que han sido servidas. ¿En qué tiempo se ha trabajado? Bueno, ese es como nuestro número ya global desde que estamos aquí en el país, ya que Hábitat es una organización internacional y tiene su sede aquí en República Dominicana. Digamos que aproximadamente en unos 30 años se han logrado este número. Miles y miles. ¡Excelente! Así es. Y cada día se construye más porque también hay facilidad de que las personas puedan, imagínate que tú tengas tu casa, pero tú lo que necesites sea un mejoramiento o una reparación. Hacemos eso también, te cambiamos las ventanas, te reforzamos los muros, todo con el objetivo de que tengas una vivienda digna y ese sentido de pertenencia que te da un hogar seguro. ¡Qué bien! La gente que nos está viendo ahora y quisiera ir como voluntario, ya sea a trabajar en la misma construcción de las viviendas o que quiera aportar de manera monetaria, ¿tiene la posibilidad de hacerlo? Claro que sí. Pueden acceder a través de nuestra página web en www.hábitatdominicana.org y también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba hábitatdominicana. Pueden llenar el formulario de voluntariado. Aquellos también que estén interesados en hacer pasantías pueden también sumarse de esta forma a la causa. Imagínate que alguien no pueda tal vez desplazarse al campo, pero sí puede ayudarnos a hacer planos de la casa, con logística, que eso también es bien recibido y sobre todo porque vamos a servir a más dominicanos. Excelente. Y justamente a eso iba. Ustedes mencionan el hecho de que a través de una pequeña familia se puede ir ayudando al país completo. Así es. Y qué bueno que lo han entendido así y que esta es una política que ustedes trabajan en el hábitat. Ya finalmente me gustaría, Plinio, que me contaras alguna anécdota, no sé, de algunas de esas que has vivido a través de los trabajos que has realizado en estas casas, que yo sé que también te involucras en el proceso. Bueno, una anécdota así rápidamente fue conocer el caso de dos adultos mayores que en el medio de los huracanes Irma y María perdieron su casa. Hubo una crecida en el río que literalmente los dejó en la calle y lastimosamente en esos días también una de sus hijas perdió la vida a manos de su pareja. Entonces ellos se quedaron con cuatro nietas, literalmente huérfanas, porque imagínate, el que hizo el hecho, a la cárcel, ahora a su madre. Entonces encontrarlos a ellos con esta fe, con esta esperanza de que, wow, ustedes han llegado a nuestras vidas para darnos como esta protección, fue algo que a mí, o sea, me robó el corazón. Y entonces encontrarme como personas que quizás tienen tan poco, te dan tanto y tienen tanta fe, tienen esa alegría que transmiten, no importa cuál sea su situación, ellos están ahí para brindarte lo mejor de ellos. Y eso ha sido como una constante, ver cómo el dominicano, no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea la situación en la que esté pasando, siempre va a recibirte como con los brazos abiertos, siempre va a tener esa fe, esa esperanza de que lo mejor va a venir. Y me gustó mucho el ser parte de este cambio para ellos. Ver su casa antes y ver, bueno, lo que quedó de su casa, y verla ahora y cómo ellos se sienten y cómo llegan estas niñas a esa casa y corren y juegan, es, o sea, yo no puedo explicar el sentimiento, lo dichoso que yo soy de vivir esto. Me imagino que sí, debe ser una experiencia muy linda, y justamente parte de esto es lo bonito del voluntariado, no solamente ver el resultado final, sino la parte emocional que se recibe de parte de las personas a quienes ayudamos. Justamente en esta semana, me parece, se celebraba el Día del Voluntario y hablábamos un poquito al respecto, y qué bueno que en esta ocasión entonces las podemos recibir a ustedes para que nuestros televidentes vean que aquí hay entidades que se dedican a hacer actividades como esta, que también nos pueden recibir como voluntarios para ayudar así a otros y en general a nuestro país. Plinio, ¿hay alguna información extra que quieras brindarnos, recordar el número de contacto para la gente que se quiera comunicar con ustedes? Claro que sí, invitar nuevamente a todas las personas que están viendo con el consumidor joven a que sigan a habitatdominicana.org en su página web y en las redes sociales, arroba habitatdominicana. Quiero aclarar o también agregar que las empresas pueden hacer voluntariados empresariales con nosotros y armar con sus mismos empleados una jornada constructiva. Lo pueden también investigar a través de nuestra página web o si hay alguna familia interesada que quiera contactarnos, estamos en el 809-547-291, 809-547-291 y ahí vamos a estar para ustedes. Excelente. Plinio Martínez, gracias por acompañarnos como representante de Habitat. Herma, gracias por estar conmigo esta mañana aquí en Con el Consumidor. Ya sabes, te puedes quedar por aquí, terminamos el programa y seguimos compartiendo un poquito más. Ustedes sigan en sintonía que aún nos falta mucho contenido esta mañana para presentarles. ¡Gracias!